... ...se trata de incentivar y fomentar que las familias, tanto los niños como los padres, realicen actividades conjuntas en beneficio de una alimentación saludable y sobre todo también fomentar el ejercicio como actividad principal de la vida diaria de la familia, ¿no? Una recomendación que podría servir para todo el mundo, para todas aquellas personas que ya con cierta edad tienen sobrepeso o tienen la tensión elevada o tienen un poquito de azúcar, que es muy frecuente, pues el caminar todos los días 30 minutos y además mantener... Es importante el ritmo a lo que se haga. El ritmo debe de ser de tal manera que tú puedas hablar con otra persona, pero que te cueste un poquito. Si no puedes hablar, vas demasiado rápido y si puedes hablar sin dificultad, vas demasiado lento. Entonces, que te cueste un poco. Y haciendo 30 minutos a ese ritmo, consigues una mejora en tu situación de salud. Al mismo tiempo también queremos concienciar de que hay muchas familias que están pasando necesidades para poder alimentarse correctamente, con lo cual es todo perfectamente compatible el hacer ejercicio, el alimentarse de forma adecuada y enseñar los padres a los hijos para poder alimentarse correctamente y al mismo tiempo aportar en la medida de lo posible a las familias con un kilo de algún alimento y poder contribuir a las familias que están pasando malos momentos en Leganés. Esta es la cuarta jornada de convivencia familiar donde todos los años nos reunimos las familias, profesionales, voluntarios, a pasar un día ameno todos juntos y que es lo que muchas veces en el día a día nos permite tener estos espacios de convivencia donde el único objetivo es encontrarnos, saludarnos y pasar un día entretenido. Desde luego es admirable la voluntad de todas las familias, de los monitores también, que ponen su tiempo libre a disposición de estas personas y desde luego les hace la vida muchísimo más agradable. Para nosotros es muy importante este año poder hacerlo aquí en Leganés porque hasta ahora lo hacíamos en otros municipios, en otros parques y la verdad es que aquí este año hemos contado con toda la receptividad del Ayuntamiento, tanto con la Concejalía de Medio Ambiente como con la Concejalía de Servicios Sociales que nos ha apoyado y la verdad es que para nosotros mucho mejor, más cerca, más próximo y nos permite que todavía venga más gente.